El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Y a continuación vamos a estar hablando de este jailbreak del chillote, el chayote, el chillote como le quieras estar llamando. Bueno, hay una página web, chillote.io, la cual ya aparece todo lo que es el botón para estar descargando, una captura de pantalla, va en la versión 1.0 que se liberó el 3 de agosto, viene concilio, los créditos. Esta página es obviamente absolutamente falsa, lo que se está invitando de parte de la cuenta oficial. Mira muy bien esta cuenta de Twitter, es arroba odyssey team con un guión bajo al final. Te voy a estar dejando el enlace en la descripción para que solamente les esté siguiendo a ellos, allí en esta red social de Twitter y ellos mismos estuvieron diciendo hace un tiempo atrás estas cuentas falsas que van apareciendo para que no las estés siguiendo. Los únicos reportes oficiales lo puedes estar viendo de parte de esta cuenta que yo te estaba mencionando recién. Así que estas las ignora, las bloqueas, pero no las sigas ya más. Y respecto al avance que hemos tenido de esta herramienta, hace un tiempo atrás hablábamos que ya habían conseguido todo lo que es el modo seguro y también allí la pantalla de recuperación. También Coolstar estuvo compartiendo este progreso que él está teniendo con todo lo que es esta herramienta. Pero acá nos vamos a fijar en algo porque aparece que el soporte llega hasta los dispositivos que tienen un procesador A14. Estamos hablando de los iPhone 12. Bueno, todos esos modelos, los iPhone 13 han quedado fuera. Sobre esto mismo estuvo hablando Coolstar. ¿Qué pasa con este equipo? Bueno, él estuvo respondiendo allí en su Discord que la gente no ha donado lo suficiente como para estar obteniendo un dispositivo A15, sobre todo que esté en iOS 15.1.1 o inferior. Bueno, no es que esté demandando donaciones al día de hoy. Es que no tiene otra forma poder estar consiguiendo este equipo. De hecho, él dijo que si incluso la gente estuviese donando al día de hoy, sería muy difícil estar consiguiendo alguno de los iPhone 13 que venga en alguna de estas versiones de iOS. Ahora, esto de la donación tiene algo muy interesante debido a que es algo voluntario, no impositivo. Así que, de estarlo viendo positivo o negativo, va a depender de cada uno. Yo me quedo con esta opinión que estuvo entregándose unos días atrás, Just Know. El que decía, si es que por algún motivo nos llega a quedar algún dólar el cual pueda ser donado al equipo de Odyssey para estar consiguiendo dispositivos y de esta manera estar acelerando el desarrollo de la herramienta, puede estarlo haciendo. Debido a que ellos tienen que estar, obviamente, les ayudaría a poder estar consiguiendo una herramienta que al final de cuentas es gratis. Y que si hoy día hay gente que está dispuesta a estar pagando 5 dólares para estar, no sé, modificando algún widget en la pantalla de bloqueo, con mayor razón podrían estar dispuestos a estar pagando un jailbreak que al final de cuentas te permite hacer mucho más que un solo tweak. Y que esta filosofía de que las herramientas de jailbreak tienen que ser gratuitas es algo del pasado. Las cosas hoy día han cambiado mucho. Se requiere mucho tiempo y habilidad. Y también, si los comparamos con el pasado, bueno, él lo dice en términos irónicos. Antes se requerían como de tres líneas de código y ya tenías un jailbreak. Hoy día es muy distinto. No creo que sean solamente tres. Bueno, vino acá Ronald y le estuvo preguntando, bueno, ¿cuántas se necesitan? 30, 50 líneas. Y Gio Snow le dice, bueno, como unas 5.6 mil. Y vino Coolstar y estuvo respondiendo que con el Chillout jailbreak ya van más de 21 mil líneas de código para estar construyendo todo lo que es esta herramienta, sin contar lo que es el LeapHooker, que finalmente es el corazón con el cual funcionan los tweaks. Pero esto de las donaciones no ha frenado al equipo. Ellos han seguido trabajando. Tenemos avances respecto a los tweaks. De hecho, estuvieron llegando varias actualizaciones de paquetes que ellos han estado actualizando en su repo del Procursus, tal como lo podemos ver. Así que de que están trabajando y están metiendo mano para conseguir cosas, lo están haciendo. Y hay una muy interesante que ocurrió hace unos días atrás. Es el mismísimo Syria Installer, que viene a ser Syria mismo, el cual también estuvo recibiendo una actualización allí en la repo del Procursus. Así que nos da a entender de que al parecer este jailbreak podría también estar viniendo con la posibilidad de estar ocupando Syria como uno de los gestores de paquetes. Así que si tú eres uno de los usuarios fieles del abuelo, como le llamamos a Syria, podrían ser buenas noticias para ti. Aunque hay unas alternativas que son muchísimo mejores, como por ejemplo lo es Zebra. Ellos, hace unos días atrás, también estuvieron anunciando ese día cuando nos estuvieron presentando todas estas capturas de pantallas del Chillout jailbreak, acá podemos ver algunas capturas de pantalla de cómo va a ser este instalador de tweaks, esta tienda de las modificaciones que tenemos gracias al jailbreak. Y bueno, después de todas estas noticias que a mí parecer son buenas, bueno, hay que estar anunciando otras que decide tú si lo son o no. Cursar estuvo diciendo allí en su Discord que las primeras versiones del Chillout jailbreak, no aclara si es que es la versión privada o pública, dice que no va a traer soporte a que los tweaks estén funcionando. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si recordamos un poco de los ajustes, esta ventana que va a traer este jailbreak, va a traer acá la parte de los tweaks deshabilitados, pero no se va a poder encender para estarlos activando. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, también Cursar hace un tiempo atrás estuvo diciendo allí en su Discord lo siguiente. Y aclara que no es algo por la herramienta o que se deba a algo que él o su equipo no quiera estar haciendo. Él es consciente de que su herramienta de jailbreak no es la primera opción que las personas escogen al momento de realizarlo, dando a entender que la mayoría quizás se inclina por Uncover o por CheckRank, dependiendo de la versión de iOS y el dispositivo que tenga. Pero este tema de los tweaks pasa por los creadores de tweaks que no ocupan la técnica que él implementó para que funcionen los tweaks con su jailbreak. Esta técnica se llama el Leap Hooker y si no lo están allí actualizando los creadores de tweaks, difícilmente van a estar corriendo estos con el jailbreak del Chillout. Y con todo esto que dijo Coolstar, sacó la voz a alguien muy influyente dentro de la comunidad y es Jay James. Él es integrante del equipo de Uncover, que es la herramienta del jailbreak que está en la vereda de al frente. Bueno, estuvo citando al de Jailbreak Hub, el cual dijo que Coolstar había confirmado que los creadores de tweaks necesitaban estar actualizando sus tweaks para su jailbreak de iOS 15 y Jay James respondió con este enlace de su GitHub, que si lo abrimos es el rootless JB3. Es el patcher. Este viene a ser todo lo que es una herramienta para estar parcheando los tweaks para que puedan estar funcionando en los jailbreak que son tipo rootless, como es el que Coolstar va a estar liberando muy pronto junto a su equipo. El mismo Jay James estuvo diciendo Estoy seguro que Coolstar con su equipo están en conocimiento de la existencia de todo lo que es este patcher que va a servir para que los creadores de tweaks estén actualizando sus tweaks como para darles una ayuda, un empujoncito. Bueno, y sobre todo con los creadores de tweaks que no van a estar actualizando los suyos. Sería una forma para que estos estén corriendo en el jailbreak del Chillout. En términos más simples, todo lo que acaba de ocurrir dependemos de los creadores de tweaks que están acostumbrados a estar trabajando con el jailbreak de Uncover, con el jailbreak del Check Rain, que es como preparar el arroz de una forma muy simple con agua fría, como sacándolo de la llave, así listo para ponerlo en la cocina y preparar. Pero en cambio Coolstar requiere un poco más. Es decir que también se puede preparar el mismo arroz, pero ya con el agua caliente, tibia. Entonces requiere un esfuerzo adicional para finalmente estarlo consiguiendo. Así que estamos ahora a la espera de los creadores de tweaks. Y si este jailbreak que tanto esperamos va a ser un aporte que podría estar llegando de la comunidad del Bypass de iCloud, bueno, fue parte de la conversación que tuvimos junto con Saúl Antonio, así que no te vayas a perder este podcast que se compartió el fin de semana pasado y cualquier otra novedad. Y cuando este jailbreak sea liberado, tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.